Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con visualbasic.net nivel avanzado creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces ya hemos finalizado lo que era el formulario de inicio de nuestro proyecto final que tiene que ver con el sistema de control de empleados ahora vamos a lo que tiene que ver con el menú en el FRM principal entonces marcamos el formulario, hacemos doble clic en él y vamos a ver aquí el public class FRM principal y él cae aquí en el FRM principal-load porque se supone que es el primer evento que se ejecuta vamos a hacer algo aquí, vamos a quitar este subnew acá con este private ok, y vamos a comenzar a colocar nuestra propia programación voy a colocar aquí un public sub que voy a llamar new ok, y le voy a pasar el parámetro del usuario acá, xusuario, byval primeramente xusuario asString voy a colocar la instrucción initialize component initialize component ok disculpa aquí este punto y coma y ahora voy a colocar acá por eso es que paso al xusuario voy a mostrar aquí el usuario que está conectado que está en línea en este momento en la ss barra estado si entonces para mostrar al usuario conectado coloco lo siguiente mi punto punto ss barra estado punto text y voy a hacer lo siguiente coloco la palabra usuario y un ampersand con el xusuario listo con esto hemos finalizado entonces nuestro constructor de la clase frm principal que es la de nuestro formulario principal si a continuación de este sub voy a crearme un sub new que va a llamar precisamente al initialize component aquí lo tengo que lo coloquemos para que trabaje junto con el que hemos declarado por defecto guardamos vamos aquí al evento inicio inicio salir y aquí tengo el evento de menu salir click ok doble click ahí y lo que hago es un application punto exit eso nada más application exit ok esto es para salir definitivamente de la aplicación colocarla aquí salir definitivamente de la aplicación bien guardamos en lo que corresponde al frm principal load no vamos a colocar nada pero si vamos a ir acá al evento por acá form closing en el form closing vamos a colocar también esto mismo application application exit listo guardamos y para terminar con nuestro menú tenemos que irnos acá a la parte del inicio empleados doble click en menudo contactos guión bajo click me voy a crear una variable dim 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 frm emp de empleados as va a ser de tipo frm empleados si frm emp es igual a new de fdm empleados aquí no hay que pasarle ningún parámetro fdm emp punto mdi mdi parent igual mi tengo que indicarle que ahora los mi que haga van a pertenecer al mdi parent y por último entonces mostraría a frm emp punto show entonces con este código tan sencillo hemos creado lo que es nuestro menú terminamos la codificación de nuestro frm principal recuerda de cibernauta que la mayoría del código está en las clases que hicimos antes en videos previos verdad en estas clases que ves aquí select país select profesión select usuarios incluso la que más tiene código es la de mantenimiento empleado y conectar que también es otra clase si entonces ya hemos finalizado frm inicio que es nuestro formulario de acceso al sistema hemos finalizado frm principal y ahora nos vamos a ir a frm empleados que vamos a comenzar a codificar en el video número 46 de esta serie te mando un abrazo cibernauta y nos vemos en el próximo video hasta entonces